¿Cómo hilvanar las piezas? Ya que tienes todas las piezas cortadas y marcadas, retira los alfileres y estira las piezas para que puedas comenzar a hilvanar, es decir, a unir provisionalmente antes de coser definitivamente con la máquina de coser. Para que no confundas las piezas, con el gizotiza puedes escribir el nombre de cada una de las piezas en el revés de la tela. Para hilvanar, ten a la mano, aguja, alfileres e hilo sencillo de un color diferente a la tela. Coloca la pieza delantera con el derecho de la tela hacia arriba y la trasera con el derecho de la tela hacia abajo. Si la prenda tiene pinzas, comienza por esta parte. Coloca alfileres a lo largo de las marcas de la pinza e hilvanar con una puntada pequeña para sostenerla bien. Después, haz coincidir las esquinas de ambas piezas para que queden bien alineadas y coloca alfileres desde el margen de costura del lado superior derecho hacia el inferior o hacia el exterior, según la prenda que sea. Coloca algunos alfileres más a lo largo del margen de costura del lado derecho para que no se muevan las piezas. Hilvana desde la parte superior hasta el final. Recuerda que la puntada inicial y final debe llevar un remate para que la prenda no se desarme. Enseguida, haz lo mismo con el lado izquierdo de la prenda. Si la prenda lleva cierre, debes hilvanar desde la marca de cierre hacia abajo. Si la prenda lleva pretina, coloca las piezas de la misma manera que lo hiciste con el resto de la prenda. Revisa hacia dónde va el derecho y hacia dónde el revés, que es la parte donde quedó adherida la entretela. Junta las esquinas, coloca alfileres e hilvana. Para unir la pretina al resto de la prenda, toma la orilla superior de la prenda con la orilla inferior de la pretina y haz coincidir los centros y los costados. Si la prenda lleva cierre, asegúrate que el cruce de la pretina coincida con la abertura de la prenda. Sujeta con alfileres por todo el contorno sobre las marcas e hilvana. Una vez que terminaste de hilvanar la prenda, puedes citar al cliente para la primera prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!